La cantante tiene mucho que decir sobre su salida de la empresa Bobo Producciones. Edith Márquez habló sobre la demanda millonaria por incumplimiento de contrato que pudo haber entablado luego de romper relación laboral el año pasado con la agencia Bobo Producciones, liderada por Ari Boroboy y su hermano Jack. La cantante de 47 años platicó por el programa Ventaneando cómo va esa situación. Me voy a reservar la respuesta porque cuando tenga algo que decir lo diré en su momento y como debe ser. Ese tema y esa etapa de mi vida culminó de una manera que en algún momento de mi vida se las podré platicar de una forma abierta, clara y fuerte. Agregó la intérprete de mi error, mi fantasía. La también cantautora ofrecerá un concierto virtual titulado Las que siempre quise cantar con mariachi y tres tequilas. El cual estará disponible este sábado 20 de junio a través de Ocesa Saint Track. ¡Suscríbete al canal!